A inicios del próximo año muchas personas buscarán oportunidades de empleos y uno de los primeros pasos para encontrar trabajo es hacer un buen currículum de acuerdo al rubro que le interesa, afirma Amaru Pereira, asesor empresarial. La recomendación es que se actualice, que mejoren sus competencias duras, que vengan actualizándose de acuerdo al rubro que quieran aplicar, de acuerdo al puesto. Eso es muy importante porque no es lo mismo un recién egresado que mande un currículum que indique que únicamente está cumpliendo la carrera alguien que ha venido ejecutando pasantía, está demostrando que ha tenido experiencias de relación interpersonal, ya conociendo un poco lo que implica una razón laboral de marcar una hora, la subordinación, la dependencia y también pues que yo asesoro de que vengan mejorando sus competencias, que el estudio continuo es primordial. Ahora si es una persona con experiencia que se quiere aplicar a un puesto, primero es saber a qué puesto quiere aplicar, luego conocer la empresa a la que quiere aplicar y al puesto y en su currículum evidenciar sus competencias, ya sea competencias blandas, cuáles son sus habilidades, sus conocimientos, sus capacitaciones, sus actitudes y las competencias duras validarlas en el currículum siempre y cuando indique cuál ha sido su estudio primordial. Y también yo lo recomiendo que en el currículum pongan una forma de venderse, no necesariamente incluir sus funciones que realizaban ante su empresa, sino las bondades que ellos realizaron dentro de una empresa. Si dice que yo realizaba la nómina, que indique que realizaba la nómina de forma inmediata, de forma eficaz y eficiente, que hacía bien las deducciones de ley y que hacía bien el reporte, pero todo eso de manera breve. Un currículum va en dependencia de la experiencia del trabajador, no debería ser más de dos hojas, donde debe plamar los datos generales, sus competencias blandas, las habilidades, las competencias duras y de forma breve, sus años de experiencia según la empresa donde ha venido laburando. Pereira recomienda que la hoja de vida no debe pasar de dos páginas y la actualización va en dependencia de cada trabajador. Eso es en dependencia de los estudios continuos que tenga el trabajador, porque si alguien lo despidieron, renunció hace un año y a la fecha no laburaba en contratrabajo, pero no ha hecho una mejora continua de capacitarse, el currículum no lo va a actualizar. Pero si alguien está en el curso del año, aunque no tenga un trabajo, ha estado estudiando un seminario, un taller, un posgrado, automáticamente lo tendría que esa persona actualizar su currículum vital. Noticias 12, dar lenteyes.